Cerca de 60 familias serán beneficiadas en Tecate durante el mes de agosto con la entrega de vales para uniformes y zapatos escolares por parte de Bienestar Municipal. Así lo dio a conocer la directora de la dependencia, Sandra Ramos, quien dijo, se han invertido alrededor de 60 mil pesos para la entrega de estos apoyos e informó que durante los próximos días se abrirá un registro para que personas que lo necesiten puedan recibir paquetes de útiles escolares durante el mes de septiembre. Vamos a beneficiar a 60 familias con los vales de uniformes escolares. Esos van a ser entregados ya este mismo mes. Estamos esperando más que nada el trámite, pero vamos a beneficiar a 60 familias, que es un total de 60 mil pesos el cual se invirtió para este mes, precisamente para eso, para el regreso a clases. Tenemos ese programa que vamos también a lanzar, que es de útiles escolares, en lo que es para la entrega del mes de septiembre. Entonces, los estén atentos, vamos a hacer ahí un mensajito para el cual decirles que vengan a anotarse. Van a ser igual paquetes básicos, pues ahora sí con lo que más despiden en las escuelas. Entonces, ese apoyo saldría en lo que es el mes de septiembre. Uno de los principales objetivos del presidente municipal, Edgar Darío Benítez Ruiz, es que las familias tecatenses cuenten con los apoyos que les permitan llevar una vida digna. Para esto, se ha conformado un programa llamado Uniendo lo Bueno en tu Comunidad, en la que de manera coordinada participan las dependencias municipales y personal del Centro de Salud, quienes asisten a las delegaciones de la zona rural. Se hacen entregas de despensas, zapatos, escolares y se aplican vacunas, además de otros estudios de salud. La instrucción del alcalde es empezar con estas jornadas de servicios municipales, las cuales Bienestar de alguna manera está a cargo de la organización. Y muy contenta porque estamos llevando todos los servicios, como lo dije, como lo mencioné, de servicios municipales, va a DIF, va a obras públicas con el antirrábico, va con la recolección de basura buluminosa. Entonces, y mujer, injuve, dindete, va a ir reglamentos, va a ir recaudación de rentas. Es acercar todos los servicios del ayuntamiento a zona rural. Sandra Ramos informó que están por entregar 100 mil pesos en vales de material para la construcción, que fueron solicitados anteriormente por familias del municipio. Esto gracias a las partidas presupuestales que el alcalde destinó para Bienestar, y comentó que se está trabajando para lograr proporcionar un apoyo a mujeres emprendedoras a fin de que logren iniciar negocios propios. Y este mes estamos muy contentos porque vamos a entregar 100 mil pesos en material de construcción. Entonces, estamos también por entregar esos vales, y este mes también vamos a beneficiar a varias familias aproximadamente, yo creo que unas 50 familias. Entonces, va a seguir el de material y vamos a seguir viendo el análisis. Me están pidiendo mucho el apoyo para madres trabajadoras, que si tienen que invertir en su tienda o lo que sea. Entonces, estamos viendo con qué proveedor hacer ese convenio, como lo hemos estado haciendo con los demás, para poder ya sacar vales de apoyo a esas mujeres que tienen su tienda, que hacen cupcakes, ahora sí que diferentes actividades que ellos realizan, y para de alguna manera apoyarlas a que inviertan para su negocio. Para California Medios, con edición de Daniel Melero, Kenia Rodríguez.